Para los amantes de la tecnología, el 2009 promete muchas sorpresas y el mercado de los teléfonos celulares tiene previsto asombrarnos. Lo que aún no se vende, lo que tal vez se vende el año que viene, Federico ya lo tiene acá. Lo tenemos acá para mostrárselo. Te sorprendió. Te sorprendió con lo que le traje. Yo pensé que no lo ibas a conseguir. Muy bien, Fede. Bueno, ese es para el final. Pero vamos a empezar con los super teléfonos de 2009, como hemos llamado. En principio, si yo hago así, lo que más te va a llamar la atención de esta imagen, Rodolfo, es esto que dice acá, 8 megapíxeles. ¡Wow! ¿Un celular con una cámara de 8 megas? Una cámara de 8 megapíxeles, mucho más que algunas que se están vendiendo en el mercado. Algunas que se venden tienen 5, 7.2, 8 o 10. Este teléfono, que es uno de los super teléfonos que vamos a ver ya el año que viene, tiene una cámara de 8 megapíxeles y aparte saca unas fotos, digamos, impecables. ¿De qué se trata? Es un teléfono multimedia, que su fuerte está justamente en la cámara y en los videojuegos, que podés, bueno, si logramos encontrar acá. La parte de tenés juegos, por ejemplo, como el FIFA, el FIFA 2008, que es uno de los videojuegos más, ahí me fui a otro lado, pero es uno de los videojuegos más utilizados en la Argentina. ¿Qué más? Vamos a... Este sí que es raro. Este sí que es raro. Es el primer BlackBerry, teléfono para ejecutivos, por excelencia que tiene. Pantalla táctil, no salió en Argentina, faltan dos teléfonos de esto para que salgan. ¿Y cuál es su principal atractivo? Aparte de la pantalla táctil, vos tenés que presionar, como si se trataran de botones, la pantalla. No solamente te siente el tacto, sino que vos la apretás. O sea, por ejemplo, ahí yo toco, no pasa nada, pero si apreto, vos tenés la sensación de que estás tocando un botón de verdad. Esta es la gran innovación en este tipo de celulares que estaban hasta hace poco tiempo más orientados a la gente de traje, ¿no? Bien, el Google Phone ya lo mostramos. Este lo hemos mostrado. Hace poquito. El teléfono de Google. Primicio también, no lo tenía nadie. No lo trajo nadie. Y aquel, para irnos. Bueno, esto es un verdadero lujo que nos estamos dando. Hemos viajado a Barcelona y les mostramos el N97, que es el nuevo teléfono, la nueva Bedette en celulares, que ya están cada vez más mezclados con computadoras. Este teléfono tiene, a ver, vamos a verlo, la pantalla a 35 grados y lo que permite es que lo podemos, digamos, directamente parar en cualquier lado y utilizarlo como si estuviéramos utilizando una notebook. Fíjate, tiene acelerómetros también, si yo lo voy dando vueltas. Hacia ahí vamos, ¿no? Hacia ahí vamos. O sea, que sea más una notebook, el celu, con todo lo que tiene la notebook. Claro, el fuerte de esto es poder producir contenidos, hacer cosas y subirlas, directamente a internet, no solo consumir. Esto es un prototipo. Ni siquiera este teléfono no se vende. O sea, que tal vez a mitad de año se venda en Europa, tal vez. Exactamente. Se espera que para el primer trimestre en Argentina llegaría antes que termine 2009. Como te decía, estos tres anteriores que mostramos se venden en el exterior, pero no están en Argentina. Y este es un prototipo, ni siquiera está en el país ni en ninguna otra parte. En el siguiente me dice cómo lo consigue, Federico, pero fuera de cámara. Gracias. Cómo no. Gracias. 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 Gracias.